Bienvenidos al house tour un año y medio después hola todos bienvenidos un día más al canal me hace mucha ilusión compartir este vídeo porque creo que ha estado mucho tiempo como que tenía que subirlo pero nunca me animaba a subirlo porque pensaba que siempre íbamos cambiando cosas en la casa y así y ahora que nos mudamos ha llegado el momento hoy se empiezan a llevar vía muebles entonces no me quedaba otra que hacerlo esta es la entrada de la puerta de un baño que os voy a enseñar ahora después y nada en la entrada tenemos esta alfombrita y este mueble en el que guardamos las cosas de y para salir a pasear bolsas de la caca llaves del coche cartera o está este jarroncito con esta no se llaman pampas ojos de palmera el tapiz este que no sé si lo venderemos o no me gusta mucho porque aunque es blanco crudo así la pared era súper blanca y no queríamos algo que llamase mucho la atención tenemos algo que decorarse pero que no fue de súper llamativo luego aquí abajo tenemos esta cestita con los zapatos que más nos ponemos y directamente entras al salón y al comedor se comunica con la cocina y con la terraza o sea en realidad como que está todo junto pero me gusta que tienen este espacio para una cosa que el espacio por otra cosa y la cocina allí también como separada pero todo comunicado la mesa es de home depo las sillas son de tarde de cuando llegamos hace casi tres años a seattle la alfombra es de segunda mano cortinas de ikea este cuadro lo encontramos en la calle y si habéis visto los vídeos habéis visto como lo hicimos esto también es de ikea y lo traíamos ya de seattle tiene platos y así como que son más monos este ramo me lo regaló pago un 14 de febrero de hace no sé si uno o dos años y luego la cocina igual tenemos muchas cosas fuera para que porque las usamos muy a diario como las tablas o la cafetera ahí está el café las pajitas para el agua y los batidos como hay muchas cosas fuera pero que a la vez decoran los libros de cocina estos bowls de tal que son súper monos los tenemos para echar las fresas y típicas cosas que las lavas y luego las pones en la nevera y vas cogiendo cosas rápido aquí tenemos dos plantas de albahaca la fibra de aire que no nos gusta nada pero está a la vista porque la usamos todos los días yo que sé cuántas veces esta sartén que nos parece súper bonita y la tenemos aquí a la vista y luego aquí todo paletas de madera esto que nos ha regalado mi madre ahora cuando han estado aquí para poner la cuchara en esta caja solemos guardar chocolates chucherías y cosas así y la blender y nos vamos de la cocina bueno aquí tenemos un montón de imanes de fotos el último ha sido este que nos va a traer mi hermano de disneyland parís ahí está la terraza después salimos por aquí se van las habitaciones está este pasillo en el que sólo está el bolso ese que reutilicé con plantas y aquí abajo una alfombra y esta habitación si veis los blogs del canal la habréis visto de tropecientas mil manera ahora está de la última manera que ha estado pero ha tenido primero tuvo un escritorio que no era éste luego tuvo dos escritorios y ahora vuelve a tener un escritorio y una cama esta es la cama de mi abuela está sin vestir porque se han ido esta semana el agua la sábana y no la voy a vestir porque nos vamos a mudar en breve así que el plan es venderla y listo esta habitación ya se quedará más vacía esto sí que se viene con nosotros que se mueve este tigimax esto lo compré de segunda mano a una chica que vendía básicamente todo lo que tenía su casa porque se mudaba a nueva york y la lámpara viene de seattle esto antes lo tenía con una planta y ahora lo tengo con cojines ahí tengo el tipo de grabar y ese es el escritorio de pavo este era inicialmente mi escritorio pero si habéis visto los vídeos sabéis que tuvimos amigos de visita o no un amigo que vino prácticamente a vivir con nosotros luego mis padres luego entonces como que dejé de usar mi despacho porque se lo dejé a él bueno la habitación de invitados más el escritorio así que básicamente era mi escritorio cuando llegamos pero después ha ido un poco rotando este cuadro con fotos de gil y aquí una poca de decoración y el resto es todo el trabajo de pavo la mochila para los días que va a la oficina y luego este año es el mismo que hay justo en la entrada vale lo que hemos estado grabando este vídeo han venido y se han llevado el mueble de la entrada y hay esos dos taburetes que dejó aquí y que el amigo este que os digo que se vino a vivir aquí que dejó algunos muebles para vender y van a venir a recoger esos dos taburetes mañana pero básicamente este es el baño este chillo pero está bastante bien tiene el váter la pica y aquí una bañera enorme tengo esta planta que nos regalaron aquí está la esterilla esta que teníamos para salir a la terraza en el piso de Seattle y un montón de plantas metidas en una cesta esto es de plástico y estaban de Chicago de Seattle de todo las puse ahí y listo esta planta nos la regalaron justo cuando llegamos a esta casa y nada aquí el váter aquí pusimos esta estantería que tiene pues las toallitas hay una vela flores lo que sea y esto y listo no hay nada más aquí nosotros cambiamos el espejo había uno antiguo de estos de medicina y pusimos este colgamos esta plantita y aquí pusimos este cuadro que me regaló una marca que es de un sitio de Washington y listo por ahí se saldría otra vez ahí está Pau se saldría otra vez a la entrada y por aquí seguimos con las habitaciones y por aquí está nuestro dormitorio el baño principal un armario de la limpieza y la habitación de invitados que como veis ya tiene cosas para mudarnos listas para mudarnos pero esta habitación y este baño lo he preparado tantas veces cuando han venido invitados que si lo queréis ver en su pleno apogeo o sea como de verdad estaba bonito sin todo esto aquí y así podéis ir a ver otros vídeos en el canal en el que enseñó justamente sólo esta habitación además hay un vídeo en el que hacemos la habitación desde que estaba llena de cajas cuando nos mudamos hasta que pusimos la cama y todo y nada tiene cortinas luego en esta ventana esto como de mimbre aquí está mi barra de barra y luego esto es una cama de Ikea que se hace como si fuese un sofá o se puede hacer cama de tamaño king ahora mismo está vestida porque vienen invitados esta semana tenemos una alfombra que venía de nuestro dormitorio de Seattle y luego este baño es súper especial para mí espejo medicinal de estos que era como un armario la pared era súper blanca esto no estaba esto no estaba el espejo no estaba era como si me decía poco que parecía un poco de psiquiátrico porque era demasiado blanco entonces con restos de pintura hice este arco compré esto para que hubiese como dos círculos compré la estantería compré esto compañero a esta percha que hay aquí la verdad que este baño es uno una de nuestras partes favoritas de la casa porque le pusimos mucho trabajo esto es una cesta para cuando vengan los invitados que pongan sus potines y sus cosas hay potines que han ido dejando todos los que han llegado traslacería para el suelo una bañera un baño muy completo y si nos vamos por aquí llegamos a nuestro cuarto de baño que también es otro de mis súper favoritos porque tiene la pared rosa en este modelo por ejemplo nosotros cambiamos los tiradores eran plateados los pusimos así para que fueran como más cálidos añadimos esos trozos de madera en casi todas las ventanas ahí tenemos esta planta con eso para la bañera otra vez es una bañera de estar con todos los baños tienen bañera ninguno tiene ducha y luego aquí aparte de nuestras toallas nosotros tuvimos que poner la lavadora porque antes no había y pusimos esas tres estanterías que tienen algo de decoración toallas de estas de la cara y está también un poco como sin nada porque ya nos quita bastantes cosas y en esta parte de aquí tenemos tanto los cepillos de dientes como el jabón de mano esta lampadita para que la luz sea como más cálida por la noche y aquí mi limpiador de cara esto es el tenderete que normalmente iría detrás de esta puerta al lado de la lavadora pero ahora está ahí y ya está este es el baño principal y justo al lado está nuestro dormitorio esta es tu habitación y allí si tiene este banquito no vamos a entrar que en realidad en la vida nos sentamos aquí básicamente lo tenemos para poner la ropa cuando la sacamos del tenderete con este espejo que estaba encima de nuestra cama en seattle tenemos las mismas mesitas que teníamos en ser las compré en digimax y luego le compré otros creadores para que fuesen distintos las persianas esas también las añadimos nosotros no estaban cuando llegamos a la casa los cojines son target y max home goods y las sábanas son de ikea esta planta es muy fuerte la compramos en seattle irá por aquí dejando en los comentarios quienes seguís el canal desde entonces acordar y cuando compramos esta planta está enorme y otra cosa que viene de 7 solo casi casi y esta es otra cosa que viene de seattle era nuestro cesto de la ropa de sucia que teníamos en seattle pero aquí no entra bien en el baño entonces lo tengo con percha y cosas extra de los armarios mi armario y al otro lado el armario de pau y en medio tenemos este mueble que originalmente es de urban outfit es pero lo compré de segunda mano en chicago en o en seattle con mi amiga mi vecina lidia si hago para ir ese vídeo también fue súper gracioso porque pesaba y pesa muchísimo y encima tengo un joyero una lamparita un jarrón poca cosa y este es el dormitorio no tiene más y volvemos y os enseño en la terraza llegamos aquí y no nos lo creíamos tres habitaciones tres baños todo el espacio este para estar fuera fue como no sé súper agradecido de haber pasado eso al final de la cuarentena y como habéis tenido ese cambio durante ese tiempo en el que tanto necesitábamos un espacio más grande esta terraza nos volvía loco ahora está cambiada pero grabé unos clips cuando estaban los muebles las hamacas la mesa grande de picnic todo todo eso ya lo hemos vendido y esto es lo que nos ha quedado esta mesa viene de seattle es súper icónica de nuestra terraza de seattle porque se veían los edificios y esta mesita rosa me encantaba está la alfombra es originalmente de terraza pero en seattle llovía mucho me daba miedo ponerla en la terraza entonces siempre la tenía la sala tenía dentro y cuando nos vinimos aquí ya la puse en la terraza y luego estos banquitos y estas sillas son de ikea y aquí teníamos también una mesa de café todo esto de jardín que la que más lo disfruta por supuesto es y y yo para tender la ropa porque he subierto que me encanta tender la ropa afuera prefiero esto mucho más que la secadora tenemos ahí pues el sistema de tendido y nada este ha sido el tour por nuestra casa en los ángeles nuestra primera casa en los ángeles ahora nos vamos a un sitio un poco más pequeño pero mucho mejor localizado nos hace mucha ilusión esta nueva etapa así que suscríbete al canal para no perderte el tour de ese sitio como lo decoramos como pues eso lo construimos otra vez en nuestra casa porque la verdad que aunque llegas y poner los muebles así lleva como unos meses hacer la tuya y que esté a tu gusto cien por cien espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado suscribiros dando un súper like dejadme los comentarios cuál es vuestra estancia favorita de la casa y nada más yo mando un beso súper grande y como siempre nos vemos aquí en el siguiente chau